Que se estrena en nuestro canal Miguel Daván para hablar de una compañía que está ahora mismo absolutamente de moda. De hecho, ojalá este podcast se diese cuando la compañía no se hubiese disparado y cuando aún estuviese un poco más, no sé si debajo del radar, pero todavía cociéndose. Porque lo malo de casi de ser un adalid de este tipo de compañías es que cuando luego cae parece que tienes tú el problema por haberla recomendado y tampoco es así. Pero bueno, nada, abajo está mi Twitter, el Quality Growth Universe es el nombre del podcast que también está analizado a Celsius y otras tantas compañías. Y también me podéis encontrar en Sikin Alpha que también está a Celsius y habrá dentro de poco un nuevo artículo sobre ella. Pero si queréis empezar ya, básicamente se suele confundir a Celsius con una bebida energética, pero ellos no se denominan así, sino que se denominan como una bebida funcional. Es decir, son aquellas que buscan beneficios para la salud más allá de lo que es una bebida energética. De hecho, ellos mismos dicen que sirven para estimular el metabolismo, quemar más calorías, mantenerte activo. Esta es una de las fotos de las presentaciones que ya no tienen disponible, que básicamente salía cómo se posicionaba en cada una de las partes del segmento de bebidas. Entonces, es muy interesante ver cómo aborda cada uno de los puntos desde las bebidas energéticas convencionales, como puede ser Procstar, Monster o Red Bull, pasando por las que son más healthier o las funcional, que es lo que sería Banjo Rain, que es más o menos su competencia directa y que ya hablaremos un poco de ellas porque las dos pertenecen a Monster. Hasta cómo se sitúa en todos. Entonces, desde el principio, Celsius tuvo una mucha mejor imagen que Monster y Red Bull, básicamente, porque estas, al menos aquí en España, yo no sé por qué tengo esto en el imaginario de que básicamente se asociaban con que tenían prácticamente como semen de toro, lo de la taurina, entonces ya como que no empezaron con buen pie y como que todo el mundo dice, ah, las energéticas, no sé, como si fuesen 20 cafés y en realidad es como si tuviesen dos. El tema del azúcar sí que es un fallo, pero Celsius, por ejemplo, no tiene ninguna de sus líneas de productos, mientras que Monster sí, aunque en la parte Rain, Bang y las Monster Ultra sí que tiene cero azúcares, entonces es como que targetea también todo este espectro que tenemos delante. Pero sí, sí, ya te digo, o sea, es como que en el imaginario de las personas, y ya veremos luego, hablaremos de TAM y público objetivo y tal, está mucho mejor posicionada. Entonces, es una gran ventaja porque como todavía no es de gran tamaño, al menos en comparación con sus rivales en términos de ventas, pues ya parte con mucha ventaja y a nivel de mercados, como ahora las redes sociales se expande todo mucho más rápido, por ejemplo, están llegando, van a llegar a UK e Irlanda en la segunda mitad de 2024, pero dicen que ya tenían muchísimo reconocimiento de marca gracias a las redes sociales en esas geografías. Entonces, es como que potencia estos modes de marca mucho más rápido, también los hace más vulnerables, pero si lo construyes bien desde el principio, como ha sido el caso de Celsius, pues es positivo. La siguiente diapositiva es un poco para que veáis la línea descendente que está teniendo Monster y Red Bull en cuanto a cuota de mercado, y cómo a pesar de ser, bueno, van a empezar a decir que el mercado americano representa el 25% del mercado global, y Celsius tiene alrededor del 11,5% de cuota de mercado, aunque aquí parezca menos, aunque en algunos mercados más maduros, como Florida, tiene el 24%. Es decir, que trackear la cuota de mercado de estos sitios es un poco complicado, porque Nielsen te lo da, que es una firma que sigue todo esto, te lo da en cuanto a tiendas retail, pero por ejemplo los canales online, como puede ser Amazon, no te los sigue. Y Amazon, en Amazon se ha convertido Celsius en la bebida más vendida en esta categoría de bebidas energéticas, con el 19,7% de cuota de mercado por delante de Monster. Y eso es muy importante, porque te está diciendo que en igualdad de condiciones, te está vendiendo más que las que ya tienen una imagen de marca. Y en cuanto a igualdad de condiciones me refiero a que Monster y Red Bull en las tiendas retail tienen muchísimas más neveras, tienen muchísimo más espacio en estanterías, entonces tiene como más poder de marca, que luego en primavera toca renovar. Entonces es muy probable que las que se hayan vendido más como Celsius ganen, pues todavía más poder en las estanterías, y gracias al acuerdo con Pepsi, de la que hablaremos luego, también ha ganado muchísimo espacio en las estanterías y nuevos emplazamientos. Entonces es eso, te está diciendo en Amazon que se vende más, en mercados maduros te está diciendo a qué cuota podría incluso llegar, porque ya vemos que Monster y Red Bull tienen entre el 30 y el 35% de cuota de mercado. Entonces yo creo que donde va este segmento o este sector es hacia prácticamente un oligopolio en el que Monster, Red Bull y Celsius se van a repartir completamente la cuota de mercado. Y de hecho ya estamos viendo las quiebras de algunas como Bang, que fue adquirida por Monster, que es la línea rosa que se ve como cae en picado. Rockstar, que era propiedad de Pepsi, se la han comido con patatas, básicamente no ha hecho nada, están intentando hacer un turnaround, como veremos luego con la marca, pero no la han conseguido. Y Celsius prácticamente la única que ha tenido éxito en los últimos años. Hay otra que se llama Ghost, que también la veremos, que estoy viendo a muchos influencers y youtubers que sigo tomándola, pero también está centrada en otros muchos mercados. Entonces me parece que sea un player tan puro de las medidas energéticas y que puede estar un poco más distraída. Entonces vemos como, a pesar de ser un mercado que no tiene grandes barreras de entrada, vemos como los casos de éxito no son tan fáciles. Sí, eso es. Tienes que hacerlo todo muy bien porque ya te digo, Monster y Red Bull ya están en el imaginario de muchas personas y el sabor ya les gusta, entonces es como hasta que no prueban y tienen que encontrar alguno que sea mejor y que les salga a precio o que estén dispuestos a tomar un poco más de cafeína. Y ya vemos como Celsius es básicamente el único que cumple todos esos requisitos. Interesante slide, sí señor. Y luego, este slide viene prácticamente porque, como he comentado, Celsius está teniendo muchísimos más usos de lo que una vida energética ha tenido siempre, por el hecho de que se ve más con una vida funcional. Y de hecho, ellos comentan que desde la adquisición con Pepsi, el número total de ventas que están viniendo por parte de los canales de Pepsi, un 12,5% están siendo en comidas. Es decir, a las 11 de la mañana hay gente desayunando con Celsius o comiendo hay gente que se pide Celsius en vez de una Coca-Cola. Entonces son unos dólares incrementales de un cliente nuevo muy grande, por eso estamos viendo, yo creo que esos crecimientos tan explosivos y que todavía hay estados en Estados Unidos que ni siquiera están. De hecho, gracias a Pepsi están consiguiendo ya acuerdos con compañías y cadenas de restaurantes tipo Dunkin' Donuts, teniendo en cuenta que Pepsi también colabora con Starbucks, yo creo que pueden aparecer en cualquier momento en Starbucks, en Domino's Pizza, etc. Entonces son nuevos establecimientos que les está dando Pepsi y nuevos usos de los que una bebida energética nunca había tenido. Entonces ahí está un poco la tesis de que el TAM es mucho mayor, el público subjetivo es mucho mayor y los usos son mucho mayores hasta convertirse quizás en una Fanta, que diríamos, pero que para eso le queda sacar unos productos, en mi opinión, con menos cafeína o sin cafeína, más, pues eso, pues un tesis en cafeína que te lo puedes tomar cuando quieras, con menos cafeína para que tengas menos impacto, unos 100 miligramos, que es lo mismo que tiene un café, o alguna línea de bebidas más tipo Prime, que es las bebidas hidratantes tipo Gatorade que tiene Pepsi, pero esto a su vez es una bandera amarilla que veremos luego en la parte de riesgos. Pasamos a la siguiente, esto fue básicamente un evento canónico que tuvo la compañía en verano de 2022 y es el acuerdo de distribución que iba a tener luego con Pepsi, porque en su día Celsius tenía cientos de distribuidores que le hacían el trabajo por Estados Unidos, pero llegó Pepsi en verano de 2022 y a una valoración de 25 dólares por acción compró el 8,5% de la compañía en una inversión de 550 millones de euros. Entonces, Pepsi pasó a ser el distribuidor preferencial de Celsius en Estados Unidos y a nivel internacional, aunque a nivel internacional pueden elegir otros si ellos quieren, por ejemplo, en UK y en Irlanda que se van a expandir ahora, no están usando Pepsi, pero por ejemplo en Canadá, que ya han empezado, sí que están usando Pepsi, es un poco depende de lo que les vaya bien a ellos. Entonces, lo que hizo Pepsi es básicamente darle sitio en sus estanterías y no solo en sus estanterías, sino también en otros muchos lugares tipo hospitales, residencias, universidades, puestos, tiendas, o sea, les abrió un mundo y como ya veremos después, aquí en este sector, las ventajas competitivas más importantes son la imagen de marca y la distribución, porque luego la distribución te hace una especie de efecto red ahí propio en las estanterías de los supermercados. Entonces, este acuerdo con Pepsi fue lo que, sin duda, sentó un precedente en la historia de la compañía y lo que yo creo que hace es sentar un suelo en la cotización, porque cuando Pepsi lo compró por 25 dólares la acción, ya te está diciendo a qué precio le gustaba a ella, más o menos que era una capitalización de 3-4 billions. Claro, ahora tú lo piensas y la compañía después de acordarlo con Pepsi y con estos crecimientos mínimo tiene que ser mejor, así que más o menos tienes un suelo de cotización de unos 40 dólares, estimo yo que así como suelo, entonces tienes una apuesta muy asimétrica de riesgo muy controlado y potencial arcista ilimitado. Eso al final, Miguel, porque entiendo que lo contarías cuando estuviste con Albert, pero el que no conozca a Celsius, ¿qué puede pensar del acuerdo con Pepsi? Al final entiendo que es un acuerdo muy positivo, pero ¿qué conclusiones puede obtener? ¿Cómo lo ves tú? Mira, si seguimos lo que le está pasando a Pepsi los últimos años, es que ha capeado muy bien la inflación, pero a costa de subir muchísimo los precios de sus productos, porque por volúmenes incluso ha decrecido. Entonces, tener a Celsius como punta de lanza en ese sentido me parece muy positivo. De hecho, yo creo que ellos, viendo los resultados que han obtenido, que lo compraron a 25 y ahora cotiza por 90, yo creo que querrían haber invertido mucho más. Sobre todo porque ellos, en el segmento de bebidas energéticas, tenían a Rockstar, que también lo compraron cuando capitalizaba 3,85 billions, pero no les ha salido nada bien. De hecho, ahora están intentando pivotar la marca, pero en este segmento básicamente su única fuerza de ataque es Celsius. Entonces, hay que pensar qué conflictos de intereses tiene Pepsi con Celsius ahora. Y es, ¿van a dejar a Celsius sacar estas bebidas con menos cafeína que te estoy diciendo o estas bebidas más hidratantes que van a competir contra Gatorade o contra Mountain View, lo que sea? Si la pregunta es sí, perfecto. Porque tienes la segunda mayor redistribución en el mundo y en Europa. Entonces, ya Celsius o el Vida tiene un socio preferente, un acuerdo que además se renueva cada primero 20 años y luego solo se puede cancelar cada 10. Entonces, tienes ahí un acuerdo por Vida prácticamente. Representa a tu mayor cliente, casi el 60% de las ventas. Entonces, también casi que te permite una recurrencia. Pero claro, si te van a cortar las alas, pues puede haber un conflicto de intereses entre los productos de Celsius y los de Pepsi porque Pepsi no ha adquirido la suficiente participación en Celsius. Claro, es que, vuelvo a decir, no sé si me estoy adelantando, pero claro, todo esto que tú estás comentando que puede ser otro catalizador más de Celsius, es decir, oye, el que yo mismo se den cuenta de que se está consumiendo para un mercado mucho mayor de las bebidas energéticas, de las típicas bebidas de gimnasio, de estudio y demás, sino que pasa a ser también una bebida en comidas, incluso desayuno. En Estados Unidos ya sabéis que son especiales. Puede hacerle la competencia a productos clásicos de Pepsi. Entonces, ese socio preferencial tendrá, llamémosle, derecho a veto. ¿Qué ha dicho la compañía? ¿Se ha pronunciado sobre eso alguna vez? No tienen hasta 2029. No, hasta... ¿Me lo había apuntado antes? No sé en qué... Hasta 2041 no se puede renegociar. Y luego no se puede cancelar en los próximos 10 años, o sea, a 2041, 2051, 2061, 2071. La cosa que hay que trackear aquí y hay que tener en cuenta es si Celsius, la parte de innovación de productos, va a venir solo a partir de sacar sabores o si de verdad van a poder conseguir sacar sabores de, o sea, líneas de menos cafeína para poder expandir todavía ese TAM, esa recurrencia y ese uso. Si no pasa eso, cuidado. ¿Y tú qué piensas, Miguel, en tu conocimiento? Es difícil, ¿no?, valorarlo, ¿no? Pero, ¿qué piensas? ¿Que sí lo hará, no lo hará? Mira, había... Lo que le pasa a Celsius es que tiene una estructura de accionistas bastante opaca porque tiene un par de accionistas chinos muy grandes que no son muy... O sea, apenas hay información de ellos, de hecho. Entonces, yo creo que si alguna vez hay un cambio de manos los que van a comprar esas participaciones es Pepsi. Entonces, yo creo que Pepsi le ha fastidiado no tener más participación en Celsius. Entonces, yo creo que acabaremos viendo cómo... No sé si o parla porque la verdad que Celsius cada vez es más grande y vas a tener que pagar bastante prima, pero no me extrañaría que cada vez Pepsi adquiriera más participación en la empresa. Y si no, pues... Es que solo con Rockstar no te va a dar para competir. Entonces, ya que tienes algo que funciona tan bien yo creo que van a tirar más por... Vamos a colaborar porque además este acuerdo no lo podemos cancelar hasta 2041 que voy a intentar hacerte la vida imposible. Y ahora vamos con las claves, ¿no? De la tesis. Lo que son para ti es un resumen, ¿no? Sí. Percepción de bebida funcional y no energética está mucho mayor y propósito superior. La cafeína es una droga legal. Es como un producto más recurrente y con vida finita. O sea, tú cuando te compras una prenda de ropa puedes usarla años. Ves que una lata te va a durar pues lo que te tarde de durar una lata. Entonces, son productos muy recurrentes que generan alto ROI y si margenes una vez se alcanzan la escala pues también son muy satisfactorios. La distribución la tienen cubierta con Pepsi que ya hemos dicho que junto con la imagen de marca es lo más importante. Hay que tener en cuenta la ciclicidad de la parte del coste y el posible suelo en la cotización que tienen los 25 pero que yo creo que pueden ser los 40 tranquilamente porque se asume que Celsius con Pepsi es una compañía mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!